Buenas noches a todos, queridos ciudadanos ilustres, Coco, Olmar, señores concejales, miembros del Tribunal de Cuenta, queridos funcionarios municipales, directores, subdirectores, representantes de bomberos, querida presidenta de CESPAL, representantes de instituciones intermedias, integrantes de nuestro valet municipal, de nuestro coro, integrantes de nuestra banda municipal, queridos amigos jinetes, ciudadanos y ciudadanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Claro que a medida que va pasando el acto, uno va viviendo distintas sensaciones. Va pasando los minutos y uno va viendo cómo este Arroyito va creciendo. ¿Cómo se puede demostrar aquí, en este lugar? Hace 237 años, Arroyito nacía en este lugar, en esta plaza, en este lugar que estamos hoy nosotros aquí, el querido barrio de la villa. Un barrio numeroso, que tanta satisfacción le dio a nuestra ciudad. Y esos 237 años que han pasado, parecería que hace poquitos años, pero hemos cumplido esa cantidad de años. Y claro que la historia de todo esto lo relataba en forma perfecta, Gustavo Pavón. Pero me voy a quedar con dos o tres cosas de este querido Arroyito. Que empezó con las aldeas, con los aserraderos, y luego continuó con muchas cosas que ya tenemos hoy. Y claro que el puntapié inicial lo daba la industria. Allá por el año 1951, nuestra querida empresa Arcor nos enseñaba a los arroyitenses la cultura del trabajo. Y estoy segurísimo que esa es parte de nuestra cultura, que nuestros niños también ven en sus generaciones, en sus padres y sus abuelos, que realmente trabajan para llevar adelante una ciudad cada vez más pujante y con mayor actividad. Pero no solamente las industrias nos representan muy bien, sino que también lo que acabamos de ver, la parte cultural, que como decimos muchas veces nosotros, no hay que buscar nada afuera, tenemos todo aquí. Por eso en nombre de Viviana Pedernera le quiero agradecer a todos, las personas que hacen posible que este arroyito crezca en la parte cultural y nos puedan representar también en nuestro pueblo, pero también, tan bien cada vez que salen de nuestra frontera, de nuestra ciudad. Y claro que ganar premio es bueno, porque motiva, porque hace de que uno tenga cada vez más ganas. Les quiero agradecer también a los padres, los abuelos, a los tíos, de cada uno de esos niñitos, que veo que con tanta emoción y devoción hacen la parte cultural aquí arriba. Sin ustedes, sin los padres, sin la familia, seguramente esos niños estarían en otro lado o dedicarían el tiempo a la playstation o a la plaza. Lo hacen a algo cultural. Y como veíamos recién, que la escenografía también la arman los mismos padres. Ellos mismos se sacrifican, también ayudan para que las cosas se puedan ir desarrollando. Y claro que voy a seguir repitiendo cada vez que me toque hablar. Siento orgullo de ser intendente de esta ciudad. Y ese orgullo lo siento por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes que hacen posible de que tengamos este rollito unido. De que tengamos este rollito que también nos están reconociendo de afuera. En el día de ayer vivimos un momento histórico. Y claro que no importa el resultado. Sí importa que los arroyitenses aprendimos a vivir en democracia. Aprendemos a saber que a veces no todos pensamos lo mismo. Pero cada vez que tenemos que hacer algo por la ciudad, cada vez que tenemos que tirar el carro para el mismo lado, ahí sí nos ponemos todos de acuerdo. Para que este rollito siga creciendo, siga progresando, se sigan generando manos de obra para que nuestros jóvenes encuentren también esa cultura del trabajo que les decía recién. Y para ir terminando no me quiero olvidar de los amigos jinetes que también nos enseñan a nosotros y a nuestros jóvenes que un pueblo que se olvida del pasado seguramente no les va a ir bien. Y recién se los reconocía a cada uno de ellos. Y le decías gracias, claro que sí, porque permiten también de que la cultura de nuestros niños la vean para que les puedan llevar también como ejemplo. Y en ese reconocimiento que hacíamos, que claro que tiene un valor material, simbólico, pero sí un valor profundo en lo emotivo. Se lo decía a Roberto porque hace un tiempo me invitaron a comer un asado un domingo. Y ahí fui. Y estaban todos reunidos, contentos, y que querían llevar adelante nuevamente en este origen de rollito nuevamente esa travesía por el camino real. por eso en nombre de Roberto y de Ferrero que hoy no nos acompaña por una dificultad que tiene en la familia. Les quiero agradecer a todos, a las directoras de escuelas, a las inspectoras, a todos que hacen que este rollito cada vez tengamos más oportunidades. De que les enseñemos a nuestros jóvenes que la mejor forma es tratar de sacrificarse para tener los logros. Y estos han sido los logros que hemos visto aquí en este escenario que hemos visto con nuestros jinetes y que vemos a diario cuando nuestros arroyitenses trabajamos para llevar adelante una ciudad cada vez más pujante. Muchas gracias y feliz cumpleaños a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.